Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Hace cuánto no decía eso? Mucho tiempo, mucho. Como has leído abajo en el título, vamos a hablar sobre los objetivos del año, cómo lograr esos propósitos del año. A ver, voy a sincerarme, no es que yo sea una experta, pero es la primera vez en muchos años que me dieron esta información y yo quiero compartirla con ustedes porque se me hace de lo más sensato. Y durante todo el mes de enero lo cumplí y eso me pareció asombroso. Entonces me hablaron del método SMART. Yo al principio no entendía nada de lo que me estaban hablando, pero luego escuchando más sobre esto entendí que eran objetivos específicos y eso es donde estaba fallando, estaba deseando algo, pero no estaba poniéndome metas claras y parece muy tonto, tal vez parece muy obvio, pero para mí no lo era. Y probablemente si tú estás viendo este video es porque de pronto necesitas también escuchar esta información. O recortarla y ponerla en práctica. Les presento a Mulan, Mulan va a estar en todo el video. Entonces tenemos un propósito, hablar inglés. Ahora, ¿cuándo? Cuando le empiezas a meter preguntas a la situación, esto empieza a cambiar. ¿Hasta dónde quieres llegar en hablar inglés? ¿Cuándo lo piensas hacer? ¿Cuándo quieres que eso suceda? Y ahí, ¡boom! Claro, ya sé que mi objetivo específico es quiero hablar inglés, subir mi nivel a B1, B2, C1, etc. Y quisiera que a final del año lograra entender una serie. Por ejemplo, ya estoy poniendo el límite, digamos, hasta diciembre. Pero ahora, para poder llegar a diciembre, hay que empezar desde enero y son 12 meses. ¿Cada cuánto voy a estudiar? Pues yo digo, los lunes de esta hora a esta hora, yo sé que cumplidamente puedo lograrlo y sé que es algo medible y alcanzable. Pero por lo menos ya tengo un objetivo súper claro y específico. Subir mi nivel de inglés a B2. ¡Clarísimo! Ya vienen los objetivos SMART. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Vamos con los específicos. Y voy a seguir con el mismo ejemplo de inglés, pero esto quiero que entiendas que lo tienes que hacer con absolutamente todo. Ya tenemos el específico como tal y tengo que meterle más cosas. ¿Cómo me quiero sentir con esto? O sea, ¿cómo me voy a sentir yo al hablar inglés? Yo me voy a sentir incluida en muchas cosas. Porque hay bastantes libros, artículos, hay bastante información en un idioma que yo no entiendo y que no es el mío y yo quiero acceder a esa información. Otro aspecto que va a ser algo relevante en mi vida es que hablar un segundo idioma me permite tener mejores oportunidades laborales. Y así sucesivamente. ¿Qué generará eso en mi vida? ¿Qué impacto positivo tendrá en mi vida? Y por supuesto, ¿qué recursos tengo para lograrlo? ¿Tengo recursos económicos? Puede que sí, puede que no. Pero existe mucha información en internet para que puedas lograr esta meta de manera fácil. Estoy hablando en inglés. Yo tengo el recurso de tener un computador con acceso a internet para poder entrar a aplicaciones gratuitas como Duolingo, para poder entrar a videos, tutoriales de clases en YouTube. Tengo la opción de escuchar podcast en inglés para aprendices. Puedo ver las series y las películas en inglés, con subtítulos en inglés. Y así, ¿no? Hay muchos recursos para que yo pueda lograr ese objetivo. Ahora, medibles. Todo esto tiene que ver con ponernos metas a corto plazo. Es decir, no quiero poner una meta tipo Voy a hablar inglés en un mes. O sea, ¿realmente eso es realista? Y si fuera en un mes, ¿cuánto tendría que esforzarme para lograrlo? Eso es muy difícil. Digamos que podría ser posible, pero en mi vida y por lo menos en mi estilo de vida yo no podría lograr esa meta para hablar inglés en un mes. Así que, ¿cuándo? Lunes, miércoles y viernes dos horas al día. Y el resto de tiempo estaré tratando de estar inmersa en el idioma. Ahí estoy poniendo cuántos minutos le voy a dedicar, cuántas horas le voy a dedicar a mi objetivo. ¿Puedes analizar cómo te fue con ese resultado al mes, a los dos meses o a las dos semanas? ¿Lograste un poco lo que querías? Luego vamos con la A. Alcanzables. Como lo dije, en un mes, en mi estilo de vida no lo lograría. Y esto pasa también con muchas personas que dicen En una semana voy a bajar 15 kilos. ¡Imagínate! Eso no solamente no es realista, sino que tampoco es alcanzable y lo que va a hacer es que te llenes de muchas frustraciones. Vas a pensar que eres fracasada o que no vas a lograrlo nunca o es que no lo logré en este mes entonces ya no lo pienso hacer durante estos 11 meses que me quedan. Eso es lo más cabrón de poner metas que tal vez no logremos alcanzar. Por ejemplo, si yo me dijera voy a salir a hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana ¿Yo estoy dispuesta a madrugar? ¿Puedo hacerlo un día o dos días? Entonces anoto que puedo hacerlo un día o dos días pero no puedo poner 7 días a la semana porque tal vez mi estilo de vida no me lo permite. Por ejemplo, algo alcanzable podría ser voy a tener una mejor educación financiera en un año. Maravilloso porque estás poniendo una meta de 12 meses y puedes hacer micro objetivos específicos durante los 12 meses del año. Relevantes Como lo dije al inicio, esto tiene que ser muy ¿Qué tan importante es para ti? ¿Qué tan relevante es para ti? ¿Qué tan correcto es hacerlo en este momento de tu vida? Yo el año pasado entré a hacer todo el proceso para entrar a la Universidad Nacional para hacer una especialización y no pasé. Me faltaron unos puntos. Eso no importa. Pasé un montón de filtros pero ya los últimos no lo logré. Y está bien. Pero ahora que yo me pongo a pensar yo digo ¿Hubiera sido el tiempo correcto para hacerlo? Porque en este momento estaría estudiando. Pero yo pienso ¿Con quién dejaría a mi hija? ¿Quién me cuidaría a mi hija en las noches? ¿Para que yo pueda ir a estudiar? ¿Tengo los recursos para pagar una niñera? Como que todo este tipo de cosas uno las tiene que evaluar y tal vez no era el momento para hacerlo. Probablemente lo pueda lograr en dos años. Pero ¿Qué tan correcto es para ti hacer lo que quieres hacer? ¿O por lo menos es ahora el momento? ¿Qué tan comprometido estás con el objetivo o el propósito que tienes? Porque si el valor que le tienes a ese propósito no es tan grande probablemente no lo vayas a lograr porque necesitas meterle mucho compromiso a la vuelta. Por eso tiene que ser relevante y por eso siempre tienes que estar recordando el deseo. O sea, ¿qué es lo que vas a sentir cuando lo logres? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Y cómo desde hoy vas a empezar a ser esa persona como si ya lo tuviera? Y por último, temporal o con un límite de tiempo. Lo ideal es hacer estos pequeños objetivos con un determinado tiempo. Poner fechas límites para poder hacer una evaluación. Esto te va a generar una presión saludable. Como que juntemos todo lo que les acabo de decir y hagámoslo con un ejemplo porque siento que es la manera más fácil de entenderlo. Si ustedes dicen que van a ir tres veces a la semana al gimnasio o a hacer algún deporte significaría que lo estarían haciendo en el mes unas 12 veces. Entonces poner como para el 28 de febrero debo haber cumplido 12 veces de ir a hacer alguna actividad física. Cuando llegue el 28 de febrero, pues cuentas cuántas veces lo lograste. Si eso es una meta bastante pequeña, que podrías alcanzar y podrías cumplir. Y así sucesivamente. Entonces, si te pones ese tipo de metas chiquiticas, vas a lograr. Ya hablamos de los objetivos SMART. Ahora hablemos de la parte energética. Si tú no quieres realizar algo, es porque hay un beneficio oculto. Si no has logrado cumplir tus objetivos, si no has logrado ser disciplinado, si no has logrado un montón de cosas, es porque tienes un beneficio oculto al no hacerlo. Ejemplo, voy a empezar a comer mejor. ¿Cuál es el beneficio oculto de no hacerlo? Pues comer insano. ¡Qué rico una hamburguesa! ¡Qué rica las papas fritas! ¡Qué rico esta comida que no es tan saludable! Entonces siempre hay un beneficio oculto. Tener bien claro el por qué, la razón, para que todos los días puedas levantarte y pensar en esa razón y poder lograrlo. Encuentra tu beneficio oculto del por qué no quieres hacer algo. Siempre lo hay. Y con eso es con lo que tenemos que luchar. O sea, más rico estar acostados en una cama viendo una serie que salir a hacer lo que sea que tengamos que hacer. Pero nosotros tenemos que luchar con eso, porque nuestro cerebro siempre va a querer lo más fácil, lo que es rela, a lo que ya estamos acostumbrados. Ahora, con todo esto que te dije, tienes que aprender a soltar la expectativa. Súmale este otro punto. Y esto es algo que he visto que muy poquita gente habla, o casi ninguna lo habla cuando está hablando de cómo cumplir tus propósitos del año. Güey, suelta la expectativa, porque eso va a hacer que te llenes de frustraciones. Es verdad que debemos tomar acción para alcanzar nuestros objetivos, pero suelta el hecho de que no logres lo que tú te pensaste. Si tú quieres hacer una hora de ejercicio, pero no tienes ganas, solamente haz 15 minutos. A lo mejor si haces esos 15 minutos, te den ganas de más. Y si no te dan ganas, no importa, al menos hiciste 15 minutos. Suelta la expectativa, suelta el control. Porque aquí también es muy importante que te abraces y te celebres. Es que suena súper loco, porque muchas personas dicen ¿Qué voy a hacer eso? ¿Qué es eso tan estúpido? ¿Cómo así que abrazarme? ¿Cómo así que felicitarme? U otras personas puedan que piensen ¡Oh, tienes razón en esto! ¡Qué buena idea! ¡No lo había logrado! Ojalá seas de las segundas personas, porque realmente es necesario que te felicites. Felicítate que te levantaste de tu cama a las 6 de la mañana para ir a hacer ejercicio. Y felicítate que aunque no hiciste la hora, hiciste 15 minutos. Es que lograste hacer algo que anteriormente no hacías. Aquí lo importante es que no te sientas mal porque no hiciste lo que querías. Ejemplo, si durante esa semana dije yo que voy a estudiar tres veces y solamente estudié una, me felicito porque estudié una. Si solamente estudié dos, me felicito porque solamente estudié dos días. Y digo, antes no estudiaba ni una sola vez, ahora al menos hice una. Y la próxima semana me comprometo a tratar de sacar ese tiempo para hacerlo. O sea, felicítate por esos pequeños logros. Porque cuando les dije que tienen que ser medibles y al mes no lograste los objetivos, felicítate por lo que lograste. Sé que es difícil, sé que duele porque a veces uno quisiera más, pero no mires eso de me falta el centavo para el peso. Mira los centavos que tienes. O sea, no tienes el peso, pero tienes 99 centavos. Con 99 centavos es muy bueno. Entonces, valora lo que ya hiciste. Si al mes dijiste voy a bajar 5 kilos y solo bajaste 3, solo bajaste 3. ¡Qué chimba! Antes no bajabas nada. Ahora bajaste 3. No logré los 5, pero bajé 3. Otro ejemplo. No logré los ingresos que necesitaba para mi libertad financiera, pero güey, ya empezaste a estudiar finanzas personales y ahora tienes un montón de conocimiento sobre qué es una deuda buena, qué es una deuda mala, cuáles son los gastos, cuáles son los gastos mensuales, los fijos, qué es un interés compuesto, etc. O sea, como que piensa que antes no sabías nada de eso y ahora sí lo sabes. Siempre tienes que ver el lado positivo de las situaciones. Este es un tema que me parece muy bonito el de las finanzas personales, porque también sé que es uno de los propósitos de muchas personas en los nuevos años y les tengo una sorpresa y es que próximamente vamos a retomar con las entrevistas, pero también con personas específicas. Por ejemplo, voy a entrevistar al gran Tian Rodríguez para hablar de finanzas personales, así que si llegaste hasta aquí, por favor, déjame abajo en los comentarios qué preguntas de finanzas personales te gustaría hacerle a Tian Rodríguez. Y si estos consejos llegaron a ayudarte al menos un poquito, gracias, gracias porque hago estos videos para ti y por favor, me ayudarías mucho si me dejas en los comentarios qué te pareció este video. Nos vemos próximamente en otro video porque se vienen más cositas. Y chao, chadito, chao, tengan lindos y maravillosos días. Bye.